El corte de Alejandra Rubio que dejó planchada a Terelu Campos en Viva la Vida. Alejandra Rubio le ha afiado a Terelu Campos su comportamiento durante su intervención en Viva la Vida. Carmen Borrego se ha convertido en la protagonista absoluta de la semana por su exclusiva Hablando de Rocío Carrasco. La tertuliana ha recibido infinidad de críticas a las que ha tenido que hacer frente en Viva la Vida. Programa en el que colabora de forma habitual. Asimismo en Plató también estaba su sobrina y su hermana Alejandra Rubio y Terelu Campos que han adoptado posturas totalmente diferentes. Nada más empezar el programa, Elma ha saludado directamente a Carmen Borrego y le ha preguntado por su estado, visiblemente molesta. Carmen intentaba explicarse, aunque ha repetido en numerosas ocasiones que no busca justificarse. La tertuliana ha asegurado que todo se trata de una opinión personal y entiende como desproporcionadas todas las críticas que ha recibido. Posteriormente, la presentadora del formato se ha dirigido al plató donde estaba Alejandra Rubio y Terelu Campos. Allí, Elma le ha preguntado a Terelu cómo estaba viendo el revuelo formado por las declaraciones de su hermana. Lejos de entrar al trapo, Terelu se mostraba callada y aseguraba que no iba a entrar en cualquier tema que pudiese afectar a su familia. Algunos de los colaboradores presentes en el plató no han entendido bien la postura adoptada por Terelu. Entre ellos destaca la figura de Diego Arrabal, que ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Elma García, al haber subrayado los descalificativos con los que Carmen hace referencia a sí misma. Sin embargo, su propia hija se ha mostrado también crítica con la actitud de Terelu. Al ser preguntada por el tema, Alejandra Rubio ha soltado en clara alusión a su madre. Ya mamá, es tu hermana, pero también hay que dar opinión de lo que pasa. Inmediatamente después, la joven tertuliana se ha llevado las manos a la cabeza y ha rectificado asegurando que le ha salido del alma. Emma le ha preguntado por ello a Terelu y ésta ha seguido en su línea. Ha preferido no dar declaraciones. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!